Se tiene que hervir el agua en todo Houston por lo menos tres minutos para consumirla, ante la falla de una planta purificadora que bajó la presión del acueducto y podría traer elementos contaminantes. A Miriam le sorprendió la noticia. Uno nunca sabe cómo está el agua del chorro y mejor es comprar el agua y en veces mejor hervirla, porque muchas personas no sabemos cómo está el agua del chorro. La ciudad de Houston pide hervir el agua antes de beber, cocinar, bañarse y cepillarse los dientes. A Francisco le avisó su jefe porque mucha gente no sabía. Porque puede traer enfermedades, contaminación. Un primer transformador falló y el segundo que es respaldo también se dañó, dijo el alcalde de Houston quien pidió una investigación y ofreció disculpas a la población. Más de dos millones de personas no pueden tomar agua directo del grifo. Algunos supermercados empezaron desde hoy a registrar más ventas de lo normal de agua embotellada. Nosotros tenemos, o sea, tenemos bastante, bastante cantidad. Tenemos en bodega, en caso de que se venda esta agua, traemos más. Esta es la realidad de muchos establecimientos aquí en Houston, como este restaurante que ha cerrado debido a la incapacidad para poder hervir el agua. Sus sillas han colocado sobre las mesas, está cerrado por el día de hoy. Otros comercios como esta taquería de Jalisco abrió sus puertas. Lo que estamos haciendo ahorita es hirviendo el agua, la están hirviendo en la cocina, la dejamos enfriar y ya la utilizamos como para hacer café, lavar trastes. Los distritos escolares de Houston decidieron cancelar las clases este lunes. Que debido por el agua no teníamos que ir a la escuela. Las autoridades piden a la población estar atentos porque esperan resolver el problema, pero mañana martes en las escuelas de Houston tampoco hay clases. En Houston, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.